Ella dice que me quiere pero son cositas de ella Me dijo que mañana pero esta nunca llega Ella dice que me adora pero son cositas de ella Esas son cositas de ella Esas son cositas de ella Son cositas de ella Ella dice que me quiere Son cositas de ella 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 ¡Gracias!